Ok, ok, a ver si ahora sí edición me deja... Y bueno, ya llegamos a la mitad de la lista, ahora sí se viene lo bueno para algunos de ustedes, así que vámonos directamente a los jueguitos del 50 al 41. En el número 50, un jueguito de rondel que tiene aspectos tridimensionales muy interesantes, estoy hablando de Terracota Army. Terracota Army es de esos jueguitos que la primera vez que lo juegues tienes que prestar mucha, mucha atención a cómo van a puntuar las diferentes estatuas en el tablero, ya que de lo contrario te puede ir muy, muy mal si descuidas esa parte. Es un juego que me gusta mucho, la selección de acciones es bastante interesante con el movimiento de rondel, las opciones y los poderes que puedes ir desbloqueando con las diferentes estatuas, los bonos, cómo vas afectando la puntuación y el tablero, la verdad es un juego que me gusta mucho, tiene muchísima más interacción de la que creerías para un euro, pero al mismo tiempo tiene la suficiente carnita como para mantenerlo muy rejugable. Sin embargo, es uno de esos jueguitos que son muy propensos a tener análisis por parálisis, así que hay que considerar eso, pero sin duda es un jueguito que desde que vi cómo se veía en la mesa me atrapó y afortunadamente ya al jugarlo no me decepcionó. En el número 49, uno de los juegos más rápidos y sencillos de evitar la cerda, al menos hablando de las cajas grandes y es Escape Plan. En Escape Plan estamos a cargo de nosotros mismos ya que somos criminales tratando de recolectar la mayor cantidad de dinero de nuestros negocios clandestinos, evitando a la policía y escapando de la ciudad antes de que la policía la cierre por completo y nos metan presos. La verdad, muchas de las acciones, aunque sí tienen la complejidad de los juegos de evitar la cerda, muchas son intuitivas y permiten estrategias en un jueguito que, a pesar de que sí es completamente un euro, se siente muy, muy temático. Estás con la presión todo el tiempo de quiero ir por más dinero, pero a lo mejor ya no me conviene y necesito escapar antes de que tenga que estar pagando los sobornos. La verdad es un jueguito que yo disfruto mucho y que es uno de los pocos juegos de evitar la cerda que se disfrutan a la mayor cantidad de jugadores. En el número 48, un jueguito que la verdad la caja está más grande de lo que debería y que podría haber sido un Roland Brite. Estoy hablando de The Guild of Merchant Explorers. En este juego vamos a estar a cargo de expandir el reino que nos toca por medio de estar explorando diferentes hexágonos. Vamos a estar colocando algunas ciudades para poder expandirnos de ahí cada turno. Al mismo tiempo vamos a crear rutas de comercio y descubrir ruinas. Todo esto con un sistema muy sencillo de simplemente se revela una carta y te hay que poner cubitos en ese terreno. ¿Cuál es la diferencia? Es que al final de la ronda todos los cubitos van a desaparecer excepto las pequeñas ciudades que hayas podido poner y de ahí vamos a estarnos expandiendo cada ronda. Tenemos que tratar de generar mucho dinero y la característica especial y lo que resalta este juego es que vas a estar consiguiendo habilidades especiales que solamente tú vas a tener. Todas las habilidades se sienten súper rotas. Volteas a la izquierda, a la derecha, te dan envidia. Ellos ven tu habilidad, también les da envidia. Y la verdad, estar manejando esas habilidades, tratando de estar expandiéndote correctamente para cumplir los objetivos hace que este juego sea muy, muy divertido. En el número 47, un juego del cual tengo más expansiones de las que debería, pero la verdad es que me gusta mucho estarlo combinando. Smash Up. En Smash Up vamos a tener dos facciones. Puede ser, no sé, dinosaurios, princesas. Juntamos el deck y a jugar. Vamos a estar compitiendo por tener mayorías en ciertas bases. En el momento en que se cumple un número, explota la base y quien tenga el mayor poder es quien se lleva los puntos de victoria. Y el primero que llegue a 15 puntos es quien gana. Ahora, ¿por qué me gusta tanto este juego? Porque me encanta explorar los juegos de mesa, estar viendo qué combinaciones funcionan, cuáles me dan risa, cómo puedo hacer que funcionen los zombies fantasmas o los luchadores transformers. Si tan solo escuchar esas combinaciones te atrapa, ya el juego sí o sí va a ser un éxito para ti. Honestamente es un juego bastante ligero y si estás esperando algo de complejidad de juego de cartas estilo Magic no lo vas a encontrar en este juego, pero es una muy, muy divertida alternativa en especial si tú disfrutas mucho estar combinando las diferentes facciones y descubriendo qué hacen juntos. En el número 46, un jueguito que la verdad es que brilla mucho ya con las expansiones incluidas, Raiders of the North Sea. En Raiders of the North Sea vamos a estar trabajando con nuestra tripulación para estar haciendo saqueos en diferentes partes de las ciudades, monasterios, fortalezas, tratando de conseguir gloria, conseguir puntos de victoria y esto se va a hacer con una colocación de trabajadores muy interesante. Vas a colocar un trabajador y vas a recuperar un trabajador. Donde colocas haces la acción, donde recuperas también, pero los diferentes trabajadores van a ir subiendo de nivel de acuerdo a sus colores y te van a permitir hacer cosas diferentes. Es una muy buena gestión de recursos, las expansiones le añaden todavía más esa toma de decisión y le da un poquito más de flexibilidad que la verdad se aprecia en este juego. En el número 45, tenemos Trenes con Cthulhu. Estoy hablando de Australia. En Australia vamos a estar a cargo de desarrollar nuestra vía del tren, agarrando los recursos que podamos, expandiendo nuestras granjas y demás, cuidándonos de que Cthulhu y sus antiguos no nos destruyan. Es un juego semi cooperativo, ya que en algún momento del juego puede incluso ganar Cthulhu, si no estamos cuidando por dónde se expande y a quién ataca. Pero al mismo tiempo es un jueguito de Martin Wallace, así que ya sabes, va a haber acciones interesantes. Vamos a tener ahí nuestro tablerito para seleccionar las acciones que vamos a estar haciendo. Nos cuesta cierto tiempo. El tiempo, como ya saben en este tipo de juegos, quien va más atrás es quien hace la acción. Así que puedes hacer una acción muy fuerte, pero te adelantas demasiado y tu turno va a tardar en llegar. Y al mismo tiempo tienes cartas que vas a poder estar consiguiendo y usándolas para tratar de combatir a los antiguos y a los demás jugadores. Es un jueguito que me gusta mucho. Su sistema de combate al inicio es medio enredoso, pero una vez que le entiendes es bastante táctico. Y la verdad es un jueguito que, pues, hace cosas que otros juegos no hacen, en especial con esta temática. Y es uno de los pocos semi cooperativos que siento que funciona. En el número 44 tenemos a más vikingos con Champions of Midgard. En Champions of Midgard vamos a tener un juego híbrido con algunas cosas de Amelie 3 y otras cosas de Euro. Vamos a tener colocación de trabajadores, gestión de recursos para estar consiguiendo puntos de victoria, pero al mismo tiempo estamos consiguiendo nuestros guerreros que son dados. Estos dados los vamos a mandar a expediciones para que derroten monstruos y vamos a lanzarlos esperando que no mueran. Pero si mueren, es por eso que la expansión de Valhalla me gusta mucho en este juego de mesa, ya que le da un propósito a todas las muertes, se convierten en almas y vamos a poder estar obteniendo poderes y muchísimos más bonos. Es un jueguito que me gusta muchísimo, combina muy bien las mecánicas de estar combatiendo con dados y estar haciendo gestión de recursos y colocación de trabajadores. Y uno que yo, la verdad, disfruto muchísimo. En el número 43, uno de mis juegos de carrera favorito, estoy hablando de Hit. En Hit vamos a tener nuestro carrito, vamos a tener que competir en carreras y todo eso lo vamos a hacer con un manejo de cartas bastante interesante. Jugamos una carta, avanzamos los espacios que dice, nos estamos cuidando en las curvas para no pasarlas más rápido y dañar nuestro carro, pero al mismo tiempo es un jueguito que recompensa tomar riesgos. Tienes la mecánica del calor, que en otros juegos hubiera sido una penalización. Sin embargo, aquí es una oportunidad, es un recurso que tienes que estar manejando para poder acelerar, para poder tomar más riesgos. Sin embargo, también tienes que cuidarte de no abusar de él, porque de lo contrario, tu carro pues prácticamente es una basura. Es un jueguito que al inicio no me terminó de convencer tanto, sí me gustó, pero se me hacía muy simple. Sin embargo, en el momento en que agregué todas las expansiones que trae ya el juego base, como cartas con poderes extras, que puedes estar drafteando entre los jugadores, el modo campeonato, el modo de patrocinadores, el clima que puede afectar las pistas, la verdad es que se convierte en un juego muy estratégico y que se disfruta bastante. Quizá el único pero que tienes que no es tan rápido para hacer un juego de carreras, sí tienes que tomar algún poquito de tiempo entre jugar tus cartas, pensar qué hacer y resolver cada uno de los turnos de los jugadores. Sin embargo, el manejo de cartas y como dije, ese tomar y medir riesgos con el calor, la verdad es que me gustó muchísimo y hace que disfruté bastante Hit. En el número 42, es un jueguito que estaba en el top 10 hace mucho y fue bajando y bajando, ya sabrán por qué eventualmente. Estoy hablando de Terraforming Mars. Terraforming Mars me sigue gustando mucho, es un jueguito en el cual por medio de cartas vamos a estar tomando acciones para poder estar pues terraformando Marte y al mismo tiempo buscar hacer algunos combos con nuestras cartas, con los edificios que estamos poniendo, con los recursos que estamos generando para eventualmente conseguir más dinero y poder hacer todavía más acciones. Es un juego en el cual queremos cumplir ciertas metas, hay objetivos que están disponibles al inicio pero los jugadores van a decidir cuáles sí van a puntuar. Es un juego que la verdad te da mucha libertad, aunque te puede limitar un poquito por las cartas que llegues a tomar y como el deck es tan grande, a lo mejor ahí es donde a algunos de ustedes no les termina de convencer el juego porque hay veces que pues la mejor opción es no jugar las cartas sino usarlas como un recurso para hacer acciones directas en el tablero. No es lo más divertido pero a veces es lo más recomendable y de igual forma es un jueguito que se puede extender bastante y pues ya no hablamos de la cuestión de producción porque parece que le estoy echando más pedradas de la que merece y es un juego que yo la verdad disfruto muchísimo. Me gusta jugarlo en físico, no le pongo todas las expansiones porque honestamente creo que el juego base con los mapas modulares y preludio es más que suficiente para mi disfrute pero bueno, sigue estando en mis juegos favoritos de todos los tiempos, Terraforming Mars. Y para cerrar esta lista nos vamos con un colocación de trabajadores como si no hubiera ya suficientes en la lista pero este juego tiene casi 60 espacios estoy hablando de A Feast for Odin. A Feast for Odin vamos a estar colocando trabajadores para estar consiguiendo diferentes recursos pueden ser alimentos, pueden ser tesoros, pueden ser monedas y todo eso lo vamos a estar colocando en nuestros diferentes tableros para estar pues tratando de cerrar algunos espacios con polióminos para poder estar consiguiendo más bonos y también buscando hacer combos con las diferentes cartas de trabajo que podemos estar obteniendo. A Feast for Odin es un jueguito que la verdad se ve muy abrumador, son muchas opciones que te dan al inicio pero ya que entiendes que varias de las acciones son la misma pero potenciadas o que hay algún pequeño giro de tuerca nada más te ayuda mucho en la toma de decisiones. No es un juego que a la primera le vas a agarrar la onda de hecho la primera vez que lo juegues puede que te parezca imposible realizar todo lo que el juego te propone que hagas pero una vez que entiendes cómo estar enlazando las acciones cómo beneficiarte de los combos cómo poder utilizar los trabajos en las cartas que vas a ir obteniendo la verdad es que recompensa mucho el ir por las islas estarlas llenando al mismo tiempo llenar tu cabaña no descuidar tu tablero principal y desde luego no olvidarte de armar el banquete para alimentar a tus trabajadores. La verdad es un juego que yo disfruto mucho es un juego como dije que se nutre con cada partida ya que vas aprendiendo más del juego y además la variabilidad que tiene en los decks de cartas es muchísima es un juego que yo disfruto mucho quisiera jugar un poquito más de lo que logro jugarlo al año pero la verdad es uno que yo recomiendo mucho y muy probablemente es mi V Rosenberg favorito. Y bueno esos fueron los 10 juegos de esta lista comenta aquí abajito cuál es el juego que más te gusta y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.